hola gente que tal estamos en un nuevo episodio de skyrim hay una línea estamos en un nuevo episodio de skyrim no sé cómo estará de volumen porque la verdad que es lo primero que puedo grabar de skyrim desde que él desde que pasó lo del formateo del audio pero bueno eso que se resetearon las cosas del audio y claro la verdad que no tengo ni puta idea de qué porcentaje lo tenía originalmente contra la palabra tenía que hacer es emplear esa misión principal dame un momento y eso me tiene más sentido la palabra de poder estaba guay pero cuenta de poder un rango por eso que utilicen una nomenclatura diferente entiendo que ambas son palabras de poder no tengo un culmillo bueno supongo que no teniendo en cuenta que no tengo un sitio para dejar los objetos que me sobran a llevar un cuerno de mamut encima sería un culmillo de mamut encima sería raro bueno vamos a ir haciendo la misión de reunirnos con la señora experta es la otra palabra de poder si voy a marca me queda ni tan lejos pero bueno donde aquí vamos a cauce por cosa a reunirnos con delfín a ver qué nos comenta de nuestra misión en el futuro tengo que irme metiendo también en en las otras no me saldrá la palabra pero en los otros grupos que tienen misiones principales porque me gustaría hacer todo eso en la serie aunque los secundarios se lo vaya a dejar un poco más a mi rollo en su mayoría en realidad no suelo hacer cosas secundarias por mi cuenta pero bueno debería en realidad digo sin saber lo que es un elfo ni porque siguen llamándome elfo pero vale a ver delfín tengo que hablar contigo me lo dice una flecha y yo siempre hago caso a las flechas ahí está en la guarida secreta ah no vale hola no estás en la guarida secreta delfín se ha quedado se ha quedado un momento en plan hostia me he dejado encendido el horno pero así el si a ver los hornos que usamos ahora es un poco difícil olvidarte de si de si lo apagarte o no venga Lidia voy justo detrás de ti guíame oh no Lidia bueno cosas que pasan he averiguado como vamos a conseguir que accedas a la embajada de Thalmor no ha llevado mucho tiempo ¿cuál es el plan? ¿cómo me infiltro en la embajada de Thalmor? el engüen celebra fiestas donde los ricos e influyentes se congracian con los Thalmor puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas mata a un rico y me pongo su cara lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo porque ahora la persona más rica y poderosa que conozca y le arranco la cara eso es lo que no paran de decirme que soy ¿verdad? no he estado nunca en Soledad o sea que me parece que no reúnete conmigo en los establos de Soledad después de arreglar me suena el nombre de Skiver Travieso pero creo que será solo porque fuera del canon de esta serie he jugado Skyrim unas cuantas veces y ya he estado ahí pero eso tienes tu contacto como voy a entrar en la fiesta la que te da esta y cuando esté dentro de la embajada ¿qué? deberé en Soledad es fuerte reunirme con Malborn bueno esto sí que es importante en realidad cuando esté dentro de la embajada tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención vale entonces deberás buscar el despacho de Ellenwen y buscar los archivos Malborn te indicará cómo proceder vale no debería ser difícil te veré en Soledad me parece bien ten cuidado de verdad no hay nada que pueda que pueda robarte y vender caro para comprarme la casa ¿cuánto dinero tengo? 5.259 necesito el 741 de oro lo que cae de los cuchillos da cada cero ¿aún tienes dudas? venga Delphine tía sube ¿aún tienes dudas? venga te dejo te dejo en paz eh diría hola ¿qué tal? esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí Ragnar el Rojo Ragnar la Comunista por dios Delphine cállate madre mía tenemos habitaciones y comida también bebidas y yo y herpes lo sé ¿te crees que no me he dado cuenta? a ver hola chaval ¿te mato el tepollo? nah es broma ahí no sé algo dentro me dice que no debería pegarle a un pollo podría salir muy mal no sé por qué erte viniendo por aquí pero bueno erte viniendo por aquí me llevo el tecardo ya que estoy a ver entonces tengo que ir a Soledad que es esto de aquí y para ello lo suyo sería venir a los tablos de Carrera Blanca y ya sabéis el viaje rápido en carreta carta ahora me ha funcionado bien los laboratorios de alquimia se pueden usar para combinar ingredientes y preparar útiles pociones y mortíferos venenos oh dios mío que increíble giro en los acontecimientos señor del carro señor del carro ¿necesitas que te lleve? nada más me llamo Björlán quisiera alquilar tu carruaje entonces le he dado ¿te puedo robar esta bolsa? no vale solo poder tener un menhir activo cada vez si hacer la bonificación otorgada por uno nuevo este sustituirá cualquier bonificación proveniente del menhir anterior como ya os dije o sea que menhir no monolitos como yo los estaba llamando me me sonaba que no estaba bien monolito pero no recordaba el nombre o sea que claro aún no había aprendido la segunda palabra ¿no? creo que no a ver ¡eh! ¡hola! herramienta te saludo pacíficamente ¿qué tal? te doy la bienvenida camarada viajante se te da la bienvenida ¿en qué puedo servirte? ¿qué tienes a la venta? y lo más importante ¿te interesa una espada de los cuchillos? 97 de oro bueno mejor que nada total tampoco es que yo fuera a darle mucho gusto ¿tengo alguna poción cara? a ver si en el fuego débil el objetivo bueno aumentar la elocuencia de eso no me habría venido nada mal tomármelo antes de empezar a venderle toma las hechizas de destrucción la resistencia al frío y al fuego me puede venir bien no creo que vaya a robar mucho pero por si acaso poción del guerrero tirparo certero sanador poción del manpena veneno congelador aguante débil veneno de frenestí no lo voy a usar frenestí débil tampoco ¿qué más hay por aquí? conjurar atronach de la tormenta dale círculo guardián los no muertos que entre en el círculo irán pergamino de histeria se lo puedo quedar llamada a las armas los objetivos tienen muy bien por ti el vendedor solo tiene 13 ah pues no en ese caso te puedo vender un aguamiel de espino negro ea ¿qué tienes tú a la venta? no te voy a comprar nada porque quiero pillarme esa casa ahora mismo pero así por curiosidad arco de caza de trampa de alma si el objetivo muere en 5 segundos llenar una gema de alma eso mola te hace en 3 segundos por eso es más barato el objetivo recibe 10 puntos de daño por descarga y la mitad de daño a la magia mola aumenta tu salud eso no sé si es lo que he vendido yo antes azúcar lunar creo que el azúcar lunar viene a ser droja aumenta la resistencia del archa un 30% a la descarga un 40% para los cuchillas 920 hijo de puta hay gema de alma varias gemas de alma los pagaminos que le he vendido obviamente mucho arcaron 1533 el de histeria vaya usted a la mierda hombre de dios 1046 la poción de aguante mejorado vale pues nada que me interese entre otras cosas porque solo tengo 4 de oro de sobra vale pues vamos a vamos a descubrir soledad y una vez una vez la tenga marcada para hacer el viaje rápido me voy a me voy a comprar la casita vale para 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 la soledad la sangre de los elfos oscuros les confiere un 50% de resistencia al fuego pueden usar ira del antepasado para rodearse de llamas durante un breve periodo de tiempo bien por ello uy están haciendo un espectáculo aquí público posiciones hola has traicionado a la gente de soledad no hubo asesinato un desafío a tori derrotó al rey supremo en un combate suena legítimo esa es esa es nuestra ley así es la antigua costumbre de skyrim y de todos los nórdicos estás bortezando en fin hola resalta por tanto martillo guau en este día voy a soberbia oh dios mío no era un espectáculo de teatro creo que me ha sorpicado algo de sangre bueno que te parece Lidia quiero ver quién es jala para saber quién me cae mal coño es jala nadie es jala muy bonito muy bonito Lidian te reviento tú no sé si me caes bien o mal sores o sea que de momento nada pero cuidadito mira aquí aquí falta aquí falta mundo qué cosa me pregunto si en realidad este sitio al que llama skyrim también estará sobre las nubes a ver claro skyrim el cielo y bien de verdad que te mato que llevas encima vivián llave de perfumes de angelín tienes pinta de que te gusta la aventura tú y yo somos espíritus afines mi espada y tu cara son espíritus afines el esquiver perfumer de angelín si pues si puedo robaré aquí solo hay desembainados increíbles si puedo robaré aquí solo porque tú trabajas ahí estoy buscando estoy buscando marcas del ladrón a ver si la idea no recuerdo qué significan las marcas del ladrón o sea que no serviría de mucho pero tenía curiosidad me estás ofreciendo sexo yari estás de paso por soledad puede que te interese ganar algo de oro fácil ¿verdad? en general sí acabo de vender una espada a la que le he robado a una amiga es fácil encontrar cosas para vender cosas que nadie tiene nada de menos cosas encontradas bajo tierra o tiradas en casa de alguien creo que las cosas tiradas en casa de alguien son pertenencias ajenas ¿por qué no damos el siguiente paso? ¿podemos ayudarnos? estoy muy interesado bueno te escucho ajá vale dudo mucho que un barco pueda correr la verdad o sea que no me parece un nombre apropiado el corredor del hielo encallaría entonces ¿quieres que apague el fuego del faro? vaya que idea tan interesante creo que si alguien se atreviese a hacer algo así habría sin duda un importante botín para compartir sí si alguien apague el fuego del faro y luego se reuniese conmigo en los muelles seguro que podría indicarle cómo llegar hasta ese gran botín vale me parece wey provocando naufragio debería entregar todos los guardias ¿qué les ocurrirá a los marineros del barco? no te preocupes por ellos nos aseguraremos de que no les pase nada puede que hasta nos paguen por el heróico rescate tras su triste accidente me parece bien lo mejor será que no hablemos demasiado hasta que completes tu misión no sé yo ya estaba pasando activamente de ti no te preocupes ¿qué es esto? ¡Flechero! para mí para mí para mí para mí para mí para mí muy bien muchas gracias caballero por dejar esto a mi alcance a ver porque ahí hay una alcantarilla ¿puedo entrar por la alcantarilla? vale pues vamos a ir un momentín a carrera blanca y vamos a comprarnos la casa a la cuenca del dragón específicamente los compañeros siguen el origen de su legado hasta los 500 compañeros de Isgramor que lideraron a los primeros humanos hasta Skyrim y finalmente colonizaron todo tan riel mola bien por ello cosas que tiene la vida que a veces pues acompaña a no liderar a los primeros humanos hasta Skyrim ¿a quién os ha pasado alguna vez? ¿sabéis? hola sí nos ha jodido a ver como que os he salvado el culo en alguna que otra ocasión bueno por ahora solo en bueno de cierto modo en dos ¿quién por ti? no sé no recuerdo haberle preguntado hola ¿dónde está Abet Abetio Abenichi? no eres muy habladora ¿verdad? vale pues voy a volcarlo yo la chaval tengo el dedo sobre la Z y sé que no debería pero me lo estoy planteando muy fuertemente no porque seguro que me ponen recompensa y no quiero pero uff uff así se va a abrir cerraduras no me voy a llevarlo de dentro pero total es una espada de hierro ni siquiera es mejor que la que ya tengo a ver a ver a venzo por ejemplo que de verdad que difícil me estás poniendo no matarte ahorita son los apuntos en tortillas no creo que duerma con a venzo o si si sabe pero no oculto muy bien hay que andarse con mucho cuidado con las muy difíciles eso no ha sido mucho cuidado ¿veis? es el más abajo C espada élfica no has visto nada niño lo sé porque me salía en el icono ese que no estaba albiendo nada buena le he dado le he dado la R para ponerla en favorito no sé muy bien por qué no sé en qué juego se hace nada similar con la R no favorito favorito EA creo que es porque estaba viendo ahí la R de que la tenía en la mano derecha y pues bueno vamos a partir así sin más es más fácil porque el taba ya me dio partida pero era muy difícil de antes igual sí no sé hasta qué punto se acumula eso me gusta me gusta ir subiendo abrir cerraduras en este sitio que se le va a hacer nada muy bien EA escudo hierro bandeado creo que como el que ya tengo que tenemos aquí una armadura que no parece muy de mi burto pero ahí está a ver muy bien armadura de guardia de carrera blanca sí eso me parecía vale pues serpeder mía una espada élfica y bien saben soy un eso provincia venici para mí me gusta que mi sombrero sea un sombrero bueno a saber que ya va a ser encima 28 de oro guau que putre para ser un tío que me cobra 6.000 por una casa esto es de lugar mío no creo que nada de esto me aumente ninguna habilidad pero puedo probar nada pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ta-ta collar de oro bien por ti oh capullo ah eran 5.000 no 6.000 lo siento delfin me gustaría comprarme una casa lo haré gracias ah 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 día de decoración de terreno blanca del dragón el Jarl está muy ocupado como te puedes imaginar me sonaba que tenía que hablar contigo para para mejorar la casa tienes que irte tienes que irte Nelkir joder no sabes cuánto estoy lamentando que no se puedan matar niños en Skyrim la madre de Dios este lingote de plata ahora es mío estoy robando por despecho porque me cae mal ese niño yo ya me habría ido pero es que es tonto del culo hay en daquilas rojas esto ya lo leí por eso tengo bloqueada esa cuesta tienes que irte sí, tú también a tomar por culo te tienes que irte tienes que irte mi primo ha salido a casa los dragones y a mí que me toca hervir en el agua tienes que irte vale levantaos nórdicos nada las cruzadas nada guarda tienes que irte vale nada dame un momento tienes que irte guardar sí me cago en tu puta vida ya mira se ha cerrado el juego y todo eso ha sido agradable vale pausaría aquí pero total voy a continuar sí en principio debería estar en ese mismo punto en cuanto he guardado vamos ay tienes que irte tienes que irte venga es que me cago en mi vida casi dan ganas de quitarle el volumen a las voces para no tener que oírlo y quedarme ahí a vivir porque me cago en Dios que asco de niño con lo o sea mira que me parece majo el en general pero su hijo o sea por Dios por Dios tiene que ser un padre horrible que ha educado a su hijo a base de a base de hacerle comer mierda literalmente o sea porque ese niño para salir como ha salido toda su educación debe basarse en comer mierda para que aprendiera a leer le ponía un libro delante y un cuenco lleno de mierda y se tenía que comer la mierda y ya consideraba que había aprendido a leer sin haber abierto el libro era comer mierda toda su educación así con todo así con todo vamos a mi nueva casa en la cual creo que no va a haber gran cosa ahora mismo requiere llave hogar de la brisa madre mía qué sitio más putre era este al principio pero lo que sí que tiene es esto a ver supongo es que la recuerdo que una vamos ¿por qué no? recuerdo que en algún momento es importante una de las una de las garras esas como no recuerdo cuál de ellas creo que la dorada es la única que tal pero venga pensaba llevarlo encima pero intentaré acordarme de que está ahí si quiero si quiero vender en algún momento probablemente no me acuerde pero eh vas a dejar los diarios y eso las cartas supongo me las puedo quedar porque no pesan nada la guía de decoración ¿qué me dice? bienvenido a tu nuevo hogar esta guía de decoración ofrece una lista de paquetes que puedes comprar al administrador de la comarca cada paquete contiene mobiliario y decoración para una zona particular de tu casa que se entregarán y colocarán una vez realizada la compra solo tienes que entregar oro y el administrador se hará cargo del resto la siguiente vez que visites tu casa después de realizar las compras verás tu nuevo mobiliario y decoración ya colocados tenemos la cocina muy bien sala de estar proporciona estanterías de pared unas cuantas mesillas auxiliares y dos sillas comedor añado una larga mesa de madera varias estanterías repletas de cubiertos platos y tensillos de cocina laboratorio de alquimia eso si es un poco más útil te da un laboratorio de alquimia el desván incluye sillas y mesas para amoblar el desván del nivel superior el dormitorio agregado un mesitar de noche una cómoda una mesita dos sillas dormitorio principal y también incorpora un muro para añadir intimidad al dormitorio guay guay a ver atuendo voy a dejar aquí también las cosas de aventar supongo que también tienen algún peso vale armas seguro mira el lazo de hortigas vaya voy a dejar las dos espadas de acero incluida la que estaba en la cascada la tendría un mirado los pergaminos es que sobre todo los uso para vendarlos o sea que venga la comida pues si la que rellevar toda el lima supongo los ingredientes el problema es que el cofre no tiene separado el inventario lo cual me parece una mierda por cierto que realmente me conviene dejar todos los ingredientes sabéis pero se va a ser un poco va a ser un poco un problema eso me dejo eso para probarlo abeja 12 ajos tal tal dale no recuerdo a partir de cuánto se podían poner de una vez pero bueno desde luego ya vamos a partir de 4 todo gigante tal 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 con 6 vemos que si se puede de hecho lo que puedo hacer aquí es eso vale a partir de 6 es cuando se podía me quería sonar que eran 6 pero no estaba nada seguro a lo mejor era un 5 vale muy bien que con la tontería liberar peso al hacer esto parece que no porque individualmente no pesan una mierda pero sabéis que claro el 0,5 el polvo a huesos pero es que tengo 19 eso son casi 10 de peso vale raíz canina raíz del mir y raíz mudosa me dejo esta raíz trepadora para comérmela ahora y me da restaurar magia toma ya Lidia tú también me vas a dar inventario tenemos que intercambiar cosas que si tienes el inventario lleno no puedes luego darme desaguardarme las cosas ganas de perfecto hueso de dragón un bote de hierro y hay demasiadas cosas para correr que es impresionante lo que pasa esa mierda a ver por algo se lo daba a ella ah vale el arco si que era el que usabas no el arco orco es el que usabas vale vale el atuendo tienes el yermo que te di y el hacha de carrera blanca y el arco orco vale dale vamos ahora soy propietario gente arco negro de gauldur vale vale parece que ya está atuendo no tenía nada pociones mira supongo que tampoco libros no creo que le diera ninguno voy a dejar la guía de decoración creo que no necesito llevar encima las llaves no pesan esto son 60 las escamas de dragón y los huesos pesan todavía mal atorcha lingote de acero lingote de hierro lingote de oricalco oro plata mineral de plata y un rubí EA estoy bastante seguro que antes llevaba incluso menos peso encima que más que más tenía lidia de lo que me pudiera deshacer por cierto la producción de alma la próxima alma en pena me tiene su gracia pero en realidad útil útil no es la guanta débil supongo que lo podría vender pero las pociones en algún momento pueden tener alguna utilidad no no una cosa loca pero a ver la comida es que realmente también podría dejar alguna porque pasa como con pasa como con los ingredientes de alquimia que parece que no pero pesa pero bueno como la comida si es útil es como podría no está fácil también es auxiliar no ah mi casa venía con 7 de oro o sea que prácticamente me ha costado 4.993 toma es un puto chullazo vale vamos a ver si puedo comprarle cosas al tío para la casa y si no me vuelvo a soledad y si si se la compro y me vuelvo a soledad tampoco hay una gran diferencia en ese sentido venga que con las pantallas de carga creo que me sería más rápido ir corriendo o al menos es que como mínimo es más interesante ir corriendo ¿sabéis? podría usar el wolf pero no quiero que me echen la bronca a los guardias ya les he prometido 4 veces que no volvería a suceder me parece venga además habría sido un error porque ahora tengo fuerza implacable vea lo que yo no arrollaba dejé mi puto arco creo que el idea sí que está bolsando el arco negro pero aquel y el arco olco era el mío soy tonto ahora tengo que volver a poner provincio ¿cuál es el botón de esperar? por cierto es evidentemente no la T sí como muy de madrugada ahora mismo mejor esperará por la mañana que el tío va a estar aquí y no tengo que subir y aguantar al puto tío muy bien parengar estar bien parengar que te he visto no te creas que no a ver vamos a probar así hay a ver conozco bueno conozco un sitio sé que existe un sitio pero ahora mismo no recuerdo cuál o dónde está en el que hay una en el que hay una cosa rodísima por esto de los desarrolladores metieron un poquitín la pata al esconder algo no tan bien como ellos pensaban o igual no igual igual es intencionado de alguna manera pero oye ¿dónde coño estaba Benichi? que justo libra hoy justo libra en Midas a ver de Valjar ¿no estás aquí las 24 horas del día Iriler? ¿cómo no te suicidas? estupidez deberíamos luchar contra las capas de la tormenta hola me gustaría decorar mi casa vale 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 laboratorio de alquimia laboratorio de alquimia muebles para el dormitorio decoración para acomodarse adaptar muebles de la cocina vamos a empezar por el laboratorio de alquimia muy bien me encargaré de todo la próxima vez que visites tu casa encontrarás en ella el nuevo mobiliario perfecto es que se me hace muy raro sin ese muro en medio ¿sabéis? por la intimidad y eso ¿y me da para la sala de estar? no creo que ya no tengo más dinero 66 de oro venga perdón al menos no le he dado a nadie en la cara supongo por lástima si habláramos de el niño pero no le he dado a nadie en la cara es un punto casi en la mayoría de los casos positivo la ubicación central de carrera blanca que nos cae in a ver ya voy mi palabra no vale tanto perdón ha sido por pulsar cierta combinación de teclas a ver ya voy casa arco te necesito bull venga hogar de la brisa y así veis como está ahora mi salón mirad que cuco que mola puedo robarme mis propias cosas a ver no a robar evidentemente pero eso EA así mejor arco negro de gauntur para 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 Lidia porque ya tiene el mío Lidia voy justo detrás de ti tenemos que intercambiar cosas el prometido portar tu carga I know I know dame ese arco orco y toma el arco negro de gauntur toma el arco negro de gauntur EA guíame me hace gracia porque uy saca de arma aquí normalmente tengo el hacha de carrera blanca pero ahora la tiene Lidia igual en algún momento le doy un arma mejor y y el hacha la pongo ahí pero me parece me parece bonito que que Lidia siendo leal a esta ciudad tenga el hacha que es un símbolo de honor y todo eso porque sinceramente a mí ese hacha me importa muy poco de hecho creo que no lo he usado nunca creo que nunca he dado un hachazo con el hacha de carrera blanca en cuatro o cinco veces que me he pasado Skyrim bueno realmente pasármelo creo que solo me he pasado dos veces he jugado mucho Skyrim en varias partidas me me historias de de las que voy a hacer creo que si algunas no todas creo que si me las he pasado en todas esas partidas pero la historia principal no a las Kibar travieso he mejorado mi gear ahora tengo una espada más cool y se ha vuelto a cerrar el juego ¿veis? ahora me hace un poco menos de gracia porque ahora no tenía yo intención de cargar partida de todas formas debería pausaros este momento pero de hecho ya otra vez que estuvo pasando mucho lo hacía pero por algún motivo hoy no ¿qué se le va a hacer? no depende de mi gente depende enteramente de que me salga en ese momento supongo a ver continuar sí y evidentemente lo que lo que me lo que en cierto momento dado me apetece o no hacer no depende en absoluto de mí es una cosa circunstancial ¿sabéis? ahhh 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 en algún momento tiene que cargar confiad en mí si no carga pues este episodio durará 40 minutos y tendré que ver qué hacer para que en el siguiente el juego funcione pero lo más probable es que sí que cargue no sé qué dice aquí porque lo dice en una lengua que no existe y aun si existiera yo no la conozco iba a decir supongo que la lengua de los dragones pero sí de hecho teniendo en cuenta que están diciendo Dova King con casi total seguridad la lengua de los dragones oye ¿tú qué? ¿vas a cargar en un... igual igual sí que lo tengo que dejar aquí y confiar en que cuando empiece el siguiente episodio no se haya borrado la partida a ver evidentemente antes de empezar el siguiente episodio comprobaré que no sé igual después de reiniciar o algo el juego vaya pero ¿sabéis? es que no sé no además de que no tengo tiempo para renderizar es decir si si no saco este vídeo de 40 minutos lo que hago es no sacar vídeo y sacar grabar 20 minutos más y sacar un vídeo de una hora el martes me parece bastante mejor sacar el sábado uno de 40 minutos y el martes uno de una hora que el sábado nada y el martes uno de una hora o sea que dado que el juego no carga lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo gente que bien que bonito final bueno este es el episodio de comprar la casa lo cual no está nada mal en realidad de hecho ya pensaba ya pensaba llamar a este a este episodio algo en plan un propietario y y mira así así me aseguro de que no pase nada más importante en el episodio que debiera ensombrecer ese importante hecho lo siento adiós me gusta mucho esta canción bueno eso nos vamos nos vemos en otra adiós nos vemos nos vemos